Hoy vamos a contestar 5 preguntas sobre el próximo paquete de alivio aquí en Estados Unidos. La número 5 es la más importante, así que estén seguros de mirar todo el video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, mi nombre es Jesse. En este canal nos enfocamos todo lo que tiene que ver con finanzas y mi meta aquí es tratar de mantener a toda la comunidad latina informada con todo lo que está pasando ahorita aquí en Estados Unidos. Si a ustedes les interesa estos temas, estén seguros de suscribirse, prenden esa campanita para que se notifiquen cada vez que subimos un video. Una pregunta que siempre me gusta hacerles a ustedes es si me podrán decir en los comentarios de dónde ven estos videos. Por mi parte, yo estoy aquí en Los Ángeles y ya que han contestado, vámonos directito al tema de hoy. La número 1 es ¿cuánta ayuda a los estados habrá? Una prioridad importante para los demócratas es proporcionar asistente federal adicional a los estados que se han visto cargados con nuevos gastos relacionados con el coronavirus y han visto caer sus ingresos a medida que sus economías se ven afectadas. Ahorita acabo de leer un artículo que dice que Michigan es uno de los estados más afectados durante esta pandemia que todos estamos pasando y han dicho que como 20% de las personas en Michigan no tienen empleo. Esa es una cifra grandísima que tan solo en un estado esté tan grande y como he dicho, si no se llegaría a hacer algo pronto, es posible que el 20% de las personas o más podría ser este al nivel de todo Estados Unidos, ¿verdad? porque se está viendo muy, muy mal. El proyecto de ley de los demócratas de la Cámara de Representantes proporciona casi un trillón en ayuda a los estados, gobiernos locales, territorios y tubos nativas americanas. Las tubos nativas americanas, eso es algo muy importante. Mucha gente no está hablando sobre eso. Las personas nativas aquí en Estados Unidos son una de las que están sufriendo más y no están recibiendo nada de ayuda. Hay muchísimas personas que son nativas aquí y lamentablemente se les ha dado la espalda a ellos. El dinero podría usarse para gastos relacionados con el coronavirus respondiendo a los efectos económicos de la pandemia y abordando la escasez de ingresos. Los republicanos, muchos de los cuales están preocupados por ayudar a los estados de tendencia demócrata que tuvieron desafíos financieros antes de la pandemia, tienen una variedad de opiniones sobre la presentación de ayuda a los estados. Algunos republicanos han expresado interés en proporcionar a los estados más fondos mientras que otros son más reacios a proporcionar más dinero a los estados. Pero están interesados en dar a los gobiernos estatales y locales más flexibilidad para usar los 150 billones que el Congreso ya les ha proporcionado. Algunos republicanos también han dudado por completo de brindar más oblivio a los estados. McConnell dijo en Fox News hace unos días que el Congreso podría proporcionar a los estados más fondos en el futuro, pero no debería tomar la decisión hasta que los legisladores puedan evaluar el impacto del dinero que el Congreso ya asignó. Como he dicho en varios videos, los republicanos lo que quieren hacer ahorita es esperar la ley CARES. Quieren ver qué va a pasar con ese dinero. Ya lo han mandado a la economía, lo han mandado a las personas y quieren esperar a ver qué es lo que va a hacer y cómo va ese dinero a afectar la economía. La segunda es muy muy importante, es si se va a ampliar las prestaciones por el desempleo. La ley que ya sabemos que se pasó, la ley CARES de 2.2 trillones que Trump firmó en marzo, aumenta los beneficios de desempleo a 600 dólares por semana hasta fines de junio en un esfuerzo por brindar asistencia a millones de personas aquí en Estados Unidos que perdieron sus emprendedores abruptamente como resultado de la pandemia. Los 600 dólares adicionales cuando se sumaron a los beneficios semanales de desempleo provistos por los estados tenía la intención de reemplazar el 100% de salario promedio. Pero ahorita lo que está pasando no quieren extender este desempleo porque va a terminar a fines de julio. Pero el nuevo paquete que está ahorita sobre la mesa lo va a extender hasta los fines del año básicamente. Pero no sabemos qué va a pasar porque los republicanos han dicho que no quieren extenderlo. He visto varios artículos que dicen que se arrepienten haberlo subido tanto por semana porque muchos lo están recibiendo, bueno, 600 dólares semanales. Están diciendo que no hubieran hecho eso tan alto, el desempleo. Pero ahorita es uno de los, bueno, para mí es una de las cosas más importantes en este nuevo paquete. Y eso es porque ahorita la verdad no hay trabajo. O sea, muchas personas están diciendo que ya tienen que abrir la economía, que ya tenemos que regresar a trabajar. Y la verdad, bueno, en un punto sí, es cierto, se va a abrir la economía. Todo va a llegar a la normalidad en un punto. Pero ahorita la cosa no depende de que abramos la economía. Eso es, no depende de eso. La economía estaba perfectamente bien antes que llegara esta pandemia. El problema es que todavía aquí en este país y en el mundo está el coronavirus. Está afectando a muchas personas. Lamentablemente todavía las personas están falleciendo. Todavía hay mucho miedo de todas las personas aquí sobre esta enfermedad. Bueno, este virus que está afectando a todos en el planeta. Por eso no es fácil nomás decir ya abran todo, regresar a toda la normalidad. Para mí no es tan simple. Y la verdad, regresando todo a la normalidad, muchas personas que están ahorita en desempleo no van a regresar a trabajar. Y hay muchísimas compañías aquí en Estados Unidos que ya se fueron a bancarrota. Una de ellas es JCPenney. Otra es Supplantation. Así que hay muchas personas que ya no van a regresar a trabajar. Por eso creo que estos 600 dólares semanales se tendría que extenderse. Pero tendremos que ver qué es lo que dicen los republicanos y los demócratas. Yo pienso a lo mejor si se llegara a un acuerdo a extenderlo. A lo mejor, porque he leído también otro artículo que dice que los 600 dólares semanales también si se llegara a extender se va a reducir como a 400 dólares. No estoy seguro en eso, pero fue un artículo que leí. No se los puedo garantizar, pero eso fue lo que leí. Pero tendremos que ver qué es lo que va a pasar. Porque muchas personas con ese desempleo que está recibiendo puede pagar la renta. Muchas personas ahorita no están hablando de la renta. Si la economía de los bienes y raíces, bueno, la renta, el real estate, si llegara a derrumbarse, este país sería muy, muy mal. La verdad, si regresamos al 2008, cómo pasó, cómo el real estate acabó con el país por varios años, tumbó todo. Ahorita si llegara a hacerse esto sería una muy, muy mal. Bueno, esa es mi opinión, pero continuamos para el número 3. La siguiente es la próxima factura incluirá protección de responsabilidad. McConnell ha dicho que una necesidad para los republicanos en el próximo paquete de ayuda es la protección de responsabilidad para los profesionales médicos y las empresas. Dijo a principios de este mes que está trabajando en una propuesta con el senador John Cornyn, que elevaría el umbral de responsabilidad para demandas por negligencia médica y proporcionaría protección legal para empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. Los demócratas de la Cámara no incluyeron disposiciones sobre protección de responsabilidad. Aquí lo que quieren básicamente es que las personas no vayan a demandar a las compañías si llegaran a regresar a trabajar. Esto es algo muy, muy importante porque ahorita, como he dicho, muchas personas tienen miedo. Bueno, hasta yo, la verdad, sí me preocupa mucho si regresar a trabajar porque hay muchas personas que no quieren regresar a trabajar hasta que todo esté más seguro, ¿verdad? Y eso se entiende, la verdad, la salud siempre tiene que ser primero, no importa en lo que sea, la salud siempre tiene que ser primero porque si la salud no está bien para las personas, bueno, no podemos trabajar, ¿verdad? Y lo que quieren hacer, bueno, los demócratas no lo incluyeron en el paquete, pero los republicanos quieren incluirlo en el paquete para que las empresas estén protegidas porque si regresan a trabajar y desafortunadamente si hay personas que se llegan a infectar van a demandar y las compañías pueden irse hasta bancarrota, ¿verdad? Dependiendo de cómo está la situación y cuántas personas llegan a demandar. Pero lo que quieren incluir los republicanos es esta protección para las compañías, para los médicos, en los hospitales y todo eso. La verdad, esto no me suena tan mal, la verdad, pero tenemos que ver. Lo importante ahorita, amigos, es que los republicanos ya están abiertos más a la idea, ya están diciendo, como está este nuevo paquete, nosotros queremos incluir esto. Y eso es muy importante de saber y entender porque al principio, hace varias semanas, los republicanos estaban diciendo que no, que no querían nada, que nada va a pasar, que va a estar muerto a la llegada al Senado. Y la verdad, ya que Donald Trump y los republicanos, bueno, el mero republicano del Senado que se llama Mitch McConnell, ya que han dicho que están más abiertos a la idea, eso suena muy, como una, eso suena muy, muy bueno. La siguiente es, ¿cuándo se juntará una factura? Esto es algo muy, muy importante porque ahorita todos estamos esperando atentamente cuándo se va a poder llegar a un acuerdo para que esta nueva propuesta pueda llegar a hacerse ley. Como he dicho, ahorita solamente es una propuesta. Ahorita, como esta nueva propuesta está en el Senado, tendríamos que ver qué dicen los republicanos. Lo único es que los republicanos van a regresar de sus vacaciones hasta el primero de junio, que viene siendo para el otro lunes. Y ya de ahí vamos a ver qué más información, porque ya va a estar la información más concreta, y a ver qué es lo que van a decidir ellos. Pero hay muchos artículos que he estado leyendo que se dice que es posible que antes del 4 de julio ya va a haber una nueva propuesta o una nueva ley para ayudar aquí a las personas. Eso no se los puedo garantizar porque solamente son las pláticas que se están llevando ahorita en Washington de los republicanos. Como he dicho, lo importante es que los republicanos ya están más abiertos a esta ayuda. Como he dicho, hace varias semanas estaban muy cerrados, decían que no iban a hacer nada, que eso nunca iba a pasar. Pero tan solo el jueves pasado, Trump dice que va a tratar de ayudar a las personas más. Y si quieren ver, tengo aquí un video donde lo explico en más detalle. Eso es muy muy bueno, pero solamente hay que esperar. Eso también, esperar a veces ahorita en estos tiempos es algo muy muy difícil para muchas personas, pero lamentablemente ahorita tenemos que esperar a los políticos que vienen a decidir, ¿verdad? Pero como he dicho, lo importante es que es muy muy probable que sí se va a dar una nueva propuesta o bueno, una nueva ley para ayudar aquí a las personas. Y la última y la más importante para ustedes y para mí, la verdad, es si habrá más pagos directos a las personas aquí en Estados Unidos. Y la verdad es esta, los demócratas argumentan que una sola ronda de pagos no es suficiente. El proyecto de ley de los demócratas de la Cámara crearía una segunda ronda de pagos de $2,200 dólares y también $1,200 dólares por dependiente. Eso sería mucho más porque ahorita con esta nueva propuesta, si llegaría a hacerse ley, habría hogares aquí en Estados Unidos que recibirían $6,000 dólares de un cheque. Pero a muchos progresistas les gustaría ir más allá de la ley aprobada por los demócratas de la Cámara de Representantes que exige pagos mensuales recurrentes de $2,000 dólares. También ese es otro tema muy importante y muy popular ahorita en la comunidad aquí en YouTube porque hay muchas personas que están en favor de los $2,000 dólares y la verdad no suena tan mala idea eso, pero si solamente sería esos $2,000 dólares mensuales hasta que se termine la pandemia. Pero ese es otro video. Algunos funcionarios de la administración Trump han dicho que están considerando pagos adicionales. Con eso es muy, muy importante porque uno de ellos que está considerando mandar más pagos directos a las personas aquí en Estados Unidos en un nuevo paquete es Donald Trump. Como he dicho, el video que aquí tengo, él dijo el jueves pasado que él es posible que va a poder mandar más... Bueno, es posible que va a poder mandar más dinero a las personas durante esta pandemia. Pero muchos legisladores republicanos no están interesados en más pagos o piensan que es demasiado pronto para decidir si necesitan pagos adicionales. Pero como he dicho, lo importante es que Donald Trump ya está abierto más a la idea y también junto con otros republicanos del Senado. Obvio va a haber republicanos que no están a favor. Si vieron cuando se pasó el paquete sobre la Cámara de Representantes que se llama Heroes Act, hubo como 14 demócratas que no estaban en favor. Y en la Cámara de Representantes la mayoría son demócratas. Por eso siempre va a haber, en el mismo partido político, siempre va a haber personas que no están de acuerdo. Pero al fin se decide con la mayoría de votos. Ahorita en el Senado, como está en el Senado, van a editar esta propuesta los republicanos. Y si llega a tomarse 51 votos sobre los 100, llega el presidente, el presidente lo hace ley. Y ya esta propuesta ya es ley. Pero solamente ahorita estamos en el segundo paso porque está en el Senado. Pero ellos van a rezar hasta junio. Ya para otra semana vamos a saber más información sobre esto. Si me preguntan ustedes a mí si va a haber otra ronda de ayuda para ayudar a las personas, yo creo que sí. Esa es mi opinión. Como les he dicho, yo no les puedo garantizar que sí o no. Yo pienso que sí se va a dar porque las personas ahorita sí están necesitadas. Pero bueno amigos, eso es todo lo que tengo por hoy. Si ustedes han llegado hasta este punto del video, consideren suscribirse, prenden esa campanita. Y comparten el video en Facebook o con un amigo o amiga para que ellos también estén informados con todo lo que está pasando ahorita aquí en la economía. Lo único que les puedo pedir ahorita es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.